En directo desde Murcia, ducentésimo, quincuagésimo, sexto día consecutivo de protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad. Ahí tenemos, en esta imagen, la pasarela, los agentes de policía a este lado, ese puntito que se ve arriba de la farola Venus, Venus, que esta pasarela también nos estrella y nos quita las estrellas, y a este otro lado tenemos a un lado los agentes y, por supuesto, las gentes. Evidentemente, ya es más tarde, venimos de la manifestación por unas pensiones dignas para hoy, para mañana, para siempre, convocado por la Plataforma Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas por los Yayoflautas de Murcia, y nos hemos incorporado un poquito más tarde. Ya veis, todavía los agentes, y aquí detrás de mí también nos está dando Pepi y Antonia, bizcocho, para mi hermano Jesús y para mí para mañana. Es lo que tiene, claro, que se sepa todo. Que se sepa. Que se sepa, Pepi. Que somos una gran familia. No sabemos si lo vamos a conseguir, pero hemos conseguido formar una gran familia. El otro día me preguntaba, me preguntaba un taxista, porque le dije yo, digamos, 250 y tantos días. Dice, ¿qué habéis conseguido? Digo yo, que mi hermano cene gratis todos los días. No, y mucha gente que te quiere y a tu hermano también. Ya, ya, pero no, pero lo que quiero decir es... Ha conseguido más que eso, ha conseguido el cariño de todos los niños. Pero eso por supuesto, ¿no? Eso por supuesto. Pero tú sabes esa frase que dicen muchas veces de la solidaridad no da de comer. Pues mentira, mi hermano es la prueba. Mi hermano es la prueba. Ya me cansé yo de comer lo suyo al día siguiente. Ya, digo ya, porque nada, que venga para acá. Entonces la solidaridad da... Venga, la solidaridad da amor, da cariño. El otro día que yo no pude venir, llamé a Pepe. Digo, Pepe, que no puedo venir. Y dice, no te preocupes, que yo me encargo del niño, yo me encargo de Jesús. Ahí está. Y ya está. Y hoy, pues, por si ella no venía, lo que te he dado a ti lo traía, aparte del bocadillo. Sí, pero va a venir hoy. Y Antonia, ¿tenéis bizcochico para mañana desayunar? Yo también venía un poquito ya mareado y eso. Y sí, he tomado un poquito de azúcar, me ha dado ella una magdalena y chocolate. Pero que venía, que había comido bien. He merendado bien, pero duermo poquitas horas. Mi hermano se despierta todas las mañanas. Ya no deja que suene el despertador. Ya ve el sol a las 7 y se levanta. Y yo me acuesto tarde, o sea que sí. Tienes que cuidarte, Cecilio. Tienes que cuidarte, Cecilio. Claro que sí. Bueno, Pepi y Carmen, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya veis, aquí, ¿eh? La solidaridad sí que sirve. La solidaridad sí que sirve, ¿sabes? Y sirve de mucho. La solidaridad sí que sirve, y sirve de mucho. Hace unos días, cuando estuve en Barcelona, pues igual, ¿no? Estuve en casa de una gente que hasta hace unos días no conocía, que lo hemos conocido por toda esta revuelta de la huerta, por toda esta solidaridad que ha habido entre el pueblo catalán y el pueblo murciano. Bueno, entonces, mejor que Airbnb o que un hotel es la amistad, es la gente, es apostar por la gente. Y aquí, pues mira, hoy hace un día bastante desapacible, porque Murcia, para darles una idea, por la tarde hacía un calor espantoso, pues claro, veis a mucha gente en manga corta, pero es que ahora hace un fresco bastante desagradable. Tened en cuenta que aquí hay unas diferencias cada día de unos 15 grados en el mismo día, ¿no? En cuestión de horas. Entonces, ahora, además de que mucha gente que viene a las vías ha estado en la manifestación por unas pensiones dignas, que lo habéis podido ver también en Periscope, lo tenéis ahí guardado, pues ahora hay gente que ya ha marchado por la hora que es, y como insisto, porque hace, bueno, aquí a veces dicen frío, pero lo que es un fresco muy desagradable, pero eso no quita que la gente siga luchando. Tened en cuenta que todas estas concentraciones son a partir de la 8, hoy también a partir de la 8, era la manifestación en defensa de unas pensiones dignas para hoy, y para mañana, y para siempre. No sale un vistazo antes de eso. Venga. Sí, y ahora pues te dejo esto. Vale, ya mira, sí. Venga. Y entonces, pues, mucha gente ha estado aquí, mientras nosotros estábamos en las pensiones, en la manifestación por las pensiones. Pero mira, eso no quita de que al final, otro día más, ahí tenemos a los agentes, a este lado, como siempre, las gentes, y 256 días, 256 días. Aquí, protegiéndose de la... de los vientos, de los malos aires, protegiéndose aquí nuestro consejo de ministros partícula, ¿eh? Consejo de sabio, dice Isa. ¿Venga, venga, 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 que no hay un coro ya que va a debutar en nada? ¿Tú está? ¿Tú estás en el coro? Bueno. ¿Tú estás en el coro? seis días. Espera, me voy a sentar aquí, aunque sea aquí en el suelo. Me voy a sentar un rato. ¿Eh? ¿Seguro? Vamos a sentarnos aquí con la gente. Vamos a sentarnos aquí con la gente. Y vamos a entrevistar a la gente. Vamos a ver. ¿Vengo yo? ¿Yo voy? No irse, no. ¿Cómo? La gente quiere... La gente quiere saber lo que aquí está pasando. ¿Y cómo vais? A ver. Mari. Vamos a ver. Vamos a ver que Mari está en el otro lado. Mari. Espera, espera. Venga. Para que no te deje... Venga, vamos. Así. Espérate, que voy cargado y no quiero que se me rompa el móvil. Mari. Coméntale a la gente, coméntale toda esta lucha como si fuera la primera vez que lo hablase. Venga. Yo que no me expreso muy bien. Anda que no. Sí, sí. Aquí estamos. Otro día más. ¿Cuántos son ya? ¿254? Y 56 días y sus noches. Y lo que nos queda, ¿no? Y el frío, ¿qué hace otra vez? Y los hijos de su madre no ceden. Y aquí nos tiene. Y ahora mismo, ya que haya unas 100 personas entre un lado y otro. Y hay 8 furgones de policía. Y 4 coches y 5 motos. Aquí, para que no nos escapemos. No vayas a que hagamos algo. Los sinvergüenzas. Bueno, mañana más. Y Mari, y esto, a ver, para que se conecte por primera vez, que siempre hay personas que lo ven, esto es porque salir 256 días a la calle días consecutivos no es por capricho, es porque os están encerrando en vuestro propio barrio. Porque nos quieren encerrar, nos quieren dividir, dejarnos marginados aquí, en el barrio, en la sub. Quieren ponernos un muro para que llegue, según ellos, el ave, pero lo que viene es el corredor mediterráneo para que llegue a todos sitios y se llenen más los bolsillos. ¿Me explica bien? Por eso estamos aquí luchando. Para que no nos pongan el muro de Berlín. Y si queréis verlo, Cecilio ya lo habrá enseñado. Una pasarela que tiene tres pisos de altura y escalones. Por lo menos que han puesto ¿cómo se llama? Unos rampas, escalones, para las personas que no pueden subir. Yo me encuentro porque yo llevo prótesis y yo no puedo subir escaleras. Así que fíjense si lo que estamos aquí luchando con estos sinvergüenzas que tenemos. Y no los echan. Nada. Venga, Cecilio, cambia. Cambia ya. Aquí te están diciendo, mira. Hola compañeros, saludos de una catalana hija de murcianos. Sois Esparta, nuestro héroe. Mira aquí, Susana, que sepa que está descubriendo que lleva una huertana dentro porque la gente de Murcia ha ido por todas partes del mundo, pero sobre todo en España ha migrado mucho y en Barcelona hay mucha gente que tiene familia, sus abuelos, sus abuelas, tíos, tías que son de Murcia y ahora la gente allí se está sintiendo orgullosa de decir pues yo también formo parte de esa lucha, ¿no? La gente se siente orgullosa de eso, Mari. Y te está viendo y te está diciendo que te está explicando bien clarito. Te están diciendo que te está explicando bien clarito y te están hinchando a corazones. Te están hinchando a corazones. Y porque no puede explicarme mejor porque tengo la policía muy cerca si no iba a enterar lo que pensamos. La ley Mordaza, ¿no? Hace ahí... Pero Mordaza, no tienen a Mordazao, es lo que nos tienen. No tienen conciencia es lo que nos tienen, ni vergüenza. Brasilio, por las noches te... Aquí tu amiga, tu amiga, ahora... Amiga, todas son amigas. Dime. Qué manía han tomado porque me ha hecho una entrevista buenísima el otro día y me tienen envidia. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Tu amiga, tu amiga, la otra Carmen... ¿Eh? Le han dicho que me enrolla. Pero mira... Pero además, Rosa lo tiene claro, dice... La entrevista fue buenísima, dice Rosa. Es lo que me han dicho ellos. Ah, sí, sí, sí. Estaba ahí, no la vi, no la vi. Sí. A ver, mirad, ¿eh? Que la gente, somos los medios... No, no, de la tarde, salida de la estación del Carmen, comités Renfe, operadora, adif. Comité Renfe, operadora, adif. Es decir, no es los vecinos, es el comité de Renfe, operadora, adif. Reivindicamos las inversiones en las redes convencionales de cercanías, media distancia y larga distancia que discurren por la región de Murcia junto con sus infraestructuras. Perdemos pasajeros cada año dada la precariedad de los servicios prestados en la que nos encontramos por la falta de inversión con trenes de más de 30 años de funcionamiento. Nuestro sistema actual, lento, viejo e impuntual. Te esperamos. Es el momento de que apoyes un transporte público y de garantías. Y aquí indica que la manifestación está registrada en la delegación del gobierno y convocada por el comité Renfe, operadora. Para que veáis que no solamente ya son la gente, sino que aquí Murcia, también gente de Renfe, se moviliza porque da absoluta vergüenza, da vergüenza e indignación y rabia utilizar el transporte. A cualquier sitio decente llevará un tren precario de no sé cuántos años, pero vamos a tener AVE. Es importantísimo para la ciudad tener AVE. Que vaya por delante que yo no tengo nada en contra del AVE, pero sí creo que antes de que llegue el AVE debe de haber un ferrocarril para todos los murcianos, no solo para algunos murcianos. Y ese ferrocarril que va a venir para algunos murcianos va a venir pisoteando a muchísimos murcianos. Y eso no está bien, simplemente. Cecilio, no me enrollo más que luego me dicen que luego me dicen que luego me dicen además escucha, que luego me dicen que no veas cómo me enrollo, ¿vale? No, pero va bien. Que luego me dicen que me enrollo mucho, Cecilio. Va bien, no, claro. ¿Qué? ¿Qué? Ahora mismo se nos está conectando Adrián por primera vez y Adrián igual pues no sabe que aquí, mira, llevamos 256 días porque están poniendo un muro y por eso está ahí la policía al lado de la pasarela y están poniendo un muro, ¿sabes, Adrián? Bienvenido a esta lucha y una de las luchadoras, pues bueno, aquí tenemos a dos, Adrián. Adrián, muchas gracias. Que te conectes todas las noches y que intentes que tus amigos se conecten también para que conozcan el problema que tenemos aquí, ¿vale? Es importante que lo sepa todo el mundo, ¿no? No solo los que bajamos aquí sino muchísima gente. Se nos conecta gente últimamente también, creo que era Cristian desde Los Ángeles, desde Los Ángeles, ¿eh? Le di la gracia a Cristian, quiero recordar. Sí, sí, se la dio. No me equivoco, imagínate, ¿eh? Imagínate, es tremendo. Yo cuando escucho de dónde se conecta la gente me quedo asombrada. Pero es importante, es importante. Claro. Mira, mira, aquí, Murcianos por el mundo, que dice Mari que su sobrina está en Canadá y que también está viendo el Periscope, ¿eh? Canadá. Y Loli, ¿qué nos estás diciendo, Loli? No, que eso de Canadá que lo dijeron el otro día, no sabía que era su sobrina, entonces yo le di las gracias, tú le diste que yo decía gracias a Canadá en Facebook, ¿cómo era? ¿Cómo se llama el muchacho este? Ese de Miguel Ángel. Ah, el de Miguel Ángel Sánchez. No, hoy no he estado yo para muchas horas. En Facebook. lo ha publicado sobre el tema de... ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es? Claro que lo conoce, Miguel Ángel Sánchez. Sí, claro. Uno hablando así y tratando a la gente de lo que se merece cada uno. Él no tiene pelo en la lengua. Almería, ¿no? Es de... Él vive ahora mismo en Mojaca, Almería. El artículo está muy bien, es que escribe bastante bien. Hombre, habrá, tendrá de todo, habrá quien le guste más y quien no le guste nada. Como todo, ¿no? Pero como uno mismo a veces escribe y dice esto no lo pongo. Sí, sí, pero lo importante es que dice verdades sin tapujos, eso sí es verdad, dice verdades. Te guste más o te guste menos pero dice verdades. Yo cada vez que lo he escuchado me ha gustado, ¿eh? El destino con el que escribe me gusta. A mí también. Para mí los artículos, para mí, son muy largos. Sí, son algo largos, cansa. Porque a mí me gusta porque ya también porque me he acostumbrado. Me he acostumbrado. Pero también es verdad que ya hace ya años me acostumbré también a que lo que yo escribía era corto. Pero aún así reconozco que son artículos que he llegado a leer completo. Porque hay algún artículo en periódico que yo lo siento pero no alcanzo a leerlo entero, ¿eh? Pero lo de él por lo general sí. Fíjate, Cecilio. Perdona, qué imagen, ¿eh? Yo entrevistado. Claro, si es que la gente la gente somos... Nos falta, mira, nos falta que sea ella agarra. Venga, vamos. Qué manía tenés con que chupo cámara, que yo no chupo cámara. Aporto mi granito de arena lo que puedo. La gente somos los medios, nieve. Claro. Espera un momento. A lo mejor hay gente conectada ahí que dice, mira, ve a ver lo que dice esta que cada tres por dos está ahí diciendo tonterías. Pues voy a ver lo que dice. Entonces a lo mejor se conecta más gente. ¿No? ¿Por qué no? Pero igual, la pasarela está ahí, no se cae. Pues no, pero vamos a ver, que la pasarela está ahí, no se cae, lo sabemos todos. ¿Para qué? La guardia está ahí sujeta a los cojones. Pero también tenemos claro que no debemos, creo que no debemos de echarnos atrás porque la pasarela venga ahí, pues vale, pues tenemos que seguir protestando. Y con más hinco todavía, ¿no? Loli, un curso acelerado necesita mi cuñada. Madre mía, qué imagen de policía. Harán falta policía en otro sitio, ¿eh? Harán falta policía en otro sitio, pero hay que ver los que tenemos aquí. Desde luego, desde luego que tenemos policía como para para una buena fiesta. Está contando los policías. ¿Cuánto hay? 12, ahí ahora mismo, ahí, en fina. Pues son pocos. No, el otro está metido en el fogón, está metido en el fogón. Debe estar ya a mí porque menos de 30, 35 no suelen haber, ¿eh? Por eso te quiero decir. Hay cinco fogones, ocho, son cuáles. Pero, pero vamos a ver, lo curioso de esto es que si cuentas, es que si cuentas la gente que vemos aquí. Hay más policía que gente. No, no, es que vamos a ver, es que casi hay un policía por persona. Hay más gente que gente. Que gente. Esto es tremendo, o sea, ¿por qué? Y todavía el señor delegado del gobierno dice que eso está para la seguridad de los vecinos. Para que no nos pase nada. Pero, o sea, nosotros... Están preguntando a la gente que qué pasa. Que por qué estamos aquí. Pues, madre mía, bueno, vamos a... Atención. Vamos a hacerlo lo más corto posible porque no quiero cansar a nadie. Estamos aquí ya protestando, bueno, están protestando los vecinos desde hace ya 30 años porque se soterren las vías del tren. Las vías del tren cortan la ciudad en dos, el norte y el sur, ¿no? Pero ahora es más fuerte todavía porque con toda la historia de traer el tren de alta velocidad a toda costa van a poner un muro de cinco metros de alto y van a dividir una ciudad con el agravante de que cierran pasos a nivel y nos hacen subir por una pasarela que tiene, no sé los metros que tendrá, pero tres pisos con 50 o 60 escalones que no lo van a poder subir la mayoría de los que vivimos en estos barrios. Entonces, es una forma de traer un tren de alta velocidad que dicen que es progreso, pero me parece tercermundista traerlo de esta manera y por eso estamos protestando. Ahora ya, desde hace ocho meses, todas las santas noches nos vemos en las vías custodiados por la policía. no es que van a poner un muro, es que el muro lo están poniendo. No, no, el muro lo están poniendo. ya hay mucha parte que está puesta. Exactamente. Hay un paso a nivel, un paso a nivel, es decir, un lugar donde cruzar de un lado al otro de las vías que ya lo han cortado. Ya lo han cortado. Ya no se puede pasar ni vehículos ni personas. No pueden pasar. Quien quiera cruzar por allí tiene que dar un rodeo de más de dos kilómetros dependiendo de la zona donde viva. En la zona donde viva. ¿Qué pasa? Que en el momento que corten también este paso que está aquí detrás de la cámara ya habrá más kilómetros donde sería imposible ir al otro lado de la ciudad en vehículo y además habrá que cruzar una pasarela construida sobre acequias. Es decir, de la pasarela está hueco. Está hueco. una pasarela donde todavía tienen que ver dónde ponen los ascensores una pasarela metálica con muchísimos escalones donde además Murcia tiene un calor terrible. Es decir, que te pongan un muro que ya sales a la calle y ves el muro y que la única escapatoria que tengas para ir al otro lado para ver a tu familia para ver ir al trabajo ir al centro de la ciudad al colegio al instituto a los comercios a todo sea una pasarela una pasarela que por las noches estará a oscuras y por las noches en invierno en Murcia es por las mañanas y por las tardes a partir de las 5 de la tarde pero es que en verano en verano para que hagas una idea las tiendas aquí suelen abrir hasta la 1 y media del mediodía y luego abre a las 5 de la tarde de 1 y media a 5 es difícil encontrar algo abierto porque no hay gente en la calle hace un calor espantoso entonces ¿quién va a caminar para ir al otro lado por lo que sea que tenga que ir? ¿quién va a caminar por ese mastodonte? entonces ya no es solamente que vayan a traer un presunto tren de alta velocidad es que lo que quieren traer es el corredor del Mediterráneo que es un transporte de mercancías porque claro los transportes de alta velocidad en España la mayor parte son deficitarios no hay otros países que hagan una apuesta por la alta velocidad como hace España así van mejor otros países y así va de mal España pero es que claro si en unos años nos dicen tenéis que elegir entre pensiones o tren de alta velocidad la gente elegirá pensiones claro mercancías siempre va a haber mercancías que transportar la gente si no se puede pagar el billete pues no irá pero la mercancía siempre va a haber que transportar y que pasa que el corredor del Mediterráneo puede tener una longitud de hasta 700 kilómetro y medio kilómetro y medio 750 metros y además en muchos casos mercancías peligrosas eso es imagínate pasando por centímetros de las viviendas bueno imagínate exactamente eso ¿no? combustible y mercancías peligrosas o te digo mercancías peligrosas circulando bueno aquí es pare con pare con un instituto un colegio una guardería vivienda pero que además luego pasaría por otra población que es Alcantarilla que ahí es bueno tienen que derribar casas incluso hay que derribar casas hay que derribar casas y Alcantarilla está partida en tres pedazos porque tiene dos vías tiene una vía por aquí otra aquí entonces tiene tres pedazos el pueblo es una barbaridad esto la gente en Murcia lleva 256 días seguidos seguidos de protestas pero ya llevaba todos los martes desde el 2012 todos los martes que son seis años seis años semanales tú imagínate una serie de televisión que sea un capítulo a la semana y lleve seis años y de repente diga va a ser diario y lleve 256 capítulos seguidos eso sería esto eso sí ni los Alcántara nada ni los Alcántara tiene nada que ver con lo nuestro esto es tremendo esto es tremendo nos reímos no porque sea de broma porque no lo es nos preocupa y mucho pero es que si no tenemos un poquito de humor nos venimos abajo con tanto problema y con todo lo que estamos sufriendo hay que ponerle un poquito de humor y luego claro porque no quieren mucho aquí bueno tenemos tenemos en el equipo en el control en el control tenemos a Nieves y a Loli que están atentas a vuestros comentarios están atentas a vuestros corazones y están atentas a vuestros super corazones que hay veces que también la gente da super corazones super corazones si que eso mira como dato que hay veces que me lo pregunta un super corazón te voy a decir lo que es mira periscope periscope claro 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 que si claro mira se están riendo se están riendo claro que si le hace mucha gracia que ilusión que ilusión le hace que la nombren por ahí claro claro que si si es que esto es la vida en directo Nieves esto es la vida en directo claro que si mis super corazones también son para vosotros venga pues explícame lo de los super corazones porque yo no lo sé los super corazones es lo siguiente periscope surgió de una persona que fue de vacaciones a Europa de Estados Unidos y entonces estuvo en las protestas de Turquía y vio que enviar imágenes y vídeos de segundos a internet no transmitía la realidad y dijo hay que hacer una forma una forma si hay que hacer una forma de que la gente pueda ver la realidad en directo y entonces cuando regresó a Estados Unidos creó periscope periscope nace para mostrar protestas yo no lo sabía eso y lo acabé utilizando para lo mismo bueno ahora después nos cuenta atenta al comentario y ahora te pasamos y ahora te pasamos para que nos leas Nieves pero ahí Nieves Nieves está atenta al comentario y entonces lo de los corazones era para mostrar el apoyo a la persona que estaba haciendo esa labor porque lo que pretendía era que cualquier persona pudiera transmitir la realidad sin necesidad de esperar a un medio de comunicación que lo pudiera tergiversar la realidad y los supercorazones es una manera que han ido introduciendo después para que eso sí tienes que tener cientos de miles de supercorazones para que son corazones pero de pago ¿cómo de pago? espera espera Tenieve espera que me lo va a explicar a mí y a la gente mira yo por ejemplo con un euro he comprado consideran mil cincuenta monedas ¿vale? entonces luego un supercorazón hay supercorazones de treinta y tres monedas supercorazón de noventa y nueve monedas etcétera cuando yo veo una retransmisión de un presentador que además admite supercorazones pues yo le doy porque es una manera de decir igual que uno compra el periódico porque valora lo que pone ahí entonces claro nosotros nos tenemos que reeducar y esto lo que está dando son céntimos nada más y la idea la idea que tiene Perisco si llegase a triunfar la idea que tiene Perisco es de que hubiera gente que en el momento que reciba cientos de miles cientos de miles de supercorazones pues pudiera desarrollar cierta actividad es una manera de que seamos los ciudadanos los que decidimos quién queremos que nos cuente la realidad vamos a ver hay una duda que yo tengo esos supercorazones que según tú valen unos céntimos ese dinero ¿dónde va? ese dinero Perisco cuando se supone que cuando tú ya alcanzas que son 185.000 que es una barbaridad Perisco se queda con una parte y la otra parte la daría al presentador a la presentadora que está haciendo el programa es decir digamos que Perisco lo que ahí pretende es que en vez de que estemos sentados en casa que nos ponen al presentador de turno y nos lo tragamos seamos nosotros los que valoremos el trabajo de la gente y digamos oye si tú para esto vales quiero que sigas quiero que sigas porque cuánta gente trabaja en algo que no le gusta teniendo habilidad para algo que sí le gusta a lo mejor es muy bueno en teatro y cuando van al teatro lo hacen en la calle lo hacen donde sea pero de ocio ¿sabes? y en cambio estar en un trabajo que no le gusta Perisco lo que pretendía era oye pues si hay personas que se pueden dedicar a eso que seamos la gente la que valoremos eso incluso ya hay en diferentes países hay servicios donde en lugar de tener precio es el cliente el que pone el precio servicio pay you one paga lo que tú quieres lo que tú quieres claro eso se basa en que tú tienes que ser una persona honesta que dices oye yo por mi por mi estatus económico me puedo permitir pagar esto entonces pagas eso entonces es una filosofía que a mí particularmente me agrada vamos a conectar vamos a conectar con nieve nieve ven aquí nieve vamos a conectar con nieve y vamos a hacer una cosa mira espera espera vamos a ver espera vamos a girar vamos a girar la cámara vamos a girar la cámara vamos a girar la cámara vente por aquí vente por aquí vente por aquí y así podemos leer los comentarios mira aquí tenemos a la regidora y a la cámara Loli Loli y Nieves y aquí tenemos los comentarios que estabais dejando aguantad un poco más dentro de poco los únicos que van a ver muros son ellos Carlos que nos saluda a Ritigue que somos muy grandes mí desde Osona muy grandes a mí me da que alguien va a dar el golpe de su vida aquí diciendo que mira mira Inma desde Alicante que es una de las que aquí es una de las mujeres de las vías de aquí que vive en Alicante gracias Nieve y Loli paciencia Alcovenjose ya suena raro ya sé que suena raro esto nos tenemos que arremangar todos y a resolverlo ya que pasa ah pero esta era meme que pasa meme meme pero meme meme sabe lo que pasa igual esta la pregunta ah también puede ser también puede ser por gente nueva que se conecta hay una fila de guardia allí madre mía que me estoy asustada la cantidad de corazones que os están dando es que os quiere una broma ¿qué haces ahora por ahí? y ahora mira ahora gira así ya está no no vení vení eh ahora claro ahora no nos vemos dime oye el aire me me pone es que no despeina tiene que ser al contrario me voy a enseñar a la teta ya que nos vamos ¿qué? que me voy ya a dormir ¿hoy? hoy ¿qué? si tengo coche ¿qué pregunta? José Luis José Luis marido de Antonia pregunta si Antonia José Luis vecinos de aquí que si tengo coche de momento no José Luis no sé si para irnos a casa que fresco más desagradable que hace hoy pero oye yo lo prefiero al calor que nos espera ¿quién va a cruzar esa pasarela con 45 grados? yo me parece a mí que no voy a dar la vuelta por todo Ronda Sur al puente de Ronda Sur a Mediamar para venir ¿tú vas a cruzar tú vas a cruzar con tu ñetezica a Lensia y Mónica esa pasarela? no que va yo no puedo subir no puedo tengo ya 74 años y mis piernas no están para subir esas pasarelas que no que no paso por ahí ya ¿lo tienes claro? yo clarísimo 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 no sé es que todo no sé si lo hubiera pasado o no porque se va que hay antes si porque además construido por acequias y todo no 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 eso va a ser así un bomb alguna noche lo vamos a levantar y vamos a ver la pasarela toda en el suelo aquí oye si un día hubiera un socavón no nos extrañaría porque además porque conforme está construido puede pasar en cualquier momento esta tarde no sé cómo nos ha caído porque ha pasado ¿qué es eso? ha pasado un espérate ¿cómo es? sí pero se llama un vacancía de cinterna de ahí arriba de la parte de Cartagena y ha pasado a 100 por hora con una velocidad que yo no sé cómo nos ha caído a pasarela es que además cinterna pero esto esto que tú dices llena de gasoides de combustible esto que tú dices no es una exageración Dani y otra gente que está en el instituto comentan que cuando pasan algunos trenes muchos trenes vibra el instituto el instituto vibra imagínate esa pasarela si libre mi casa si libre mi casa estoy pegada a la vía imagínate la pasarela que está construido encima de la vía no sé cómo nos ha caído ya no sé cómo nos ha caído ya ya pero es que como se caiga un día pasando un tren de mercancía va a ser va a ser una desgracia terrible cuando diga de pasar el corredor militerráneo podremos ver lo que va a pasar aquí no se va a poder ni vivir las casas pero luego si hay algún problema pues le echarán la culpa o a un operario o al maquinista a los vándalos que vemos a este lado y a los torredistas que vemos aquí de este lado somos todos unos torredistas y unos vándalos porque quemamos las máquinas de las obras y los contenedores y todo dicen que ha habido daño de primero dicen de 600.000 euros luego de un millón luego de un millón y pico o sea se va inventando una barbaridad es una cosa cada día una cantidad diferente mira que guapa la murciana os están diciendo gracias gracias enseñéis la pasarela ah mira dice que enseñemos la pasarela venga vamos para allá acompañarnos venga vamos 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 venga vamos fijaos la cantidad de policía que hay allí en la vía vamos a aprovechar para ver la pasarela por lo que habéis comentado este momento que habéis preguntado por la pasarela pero impresionante la cantidad de policía que hay en este momento y ojo que aquí se ve un furgón pero allá más al otro lado en medio más todavía mira aquí tenemos la pasarela aquí la tenemos en la parte de arriba se ve oscura pero es que claro pero se ve oscura pero es lo que ve la gente la gente que cruce por aquí tiene que cruzar con la oscuridad que lo estáis viendo es que se ve así fijaos la monstruosidad sé que se ve poco sé que se ve poco pero claro pero es que vamos a ir por aquí vamos a acercarnos sí dime esto que va a ser esto es para cuando esté en activo la pasarela todas esas cosas son las cosas que tendremos que llevar cuidado eso es eso es lo que el cartel se podría dejar mira comenta Loli es que mirar déjame esto y vamos a mostrar el interior de la pasarela mira mirar como resulta que aquí de abajo hay alguna acequia lo que han tenido que hacer son los cimientos aquí encima encima de la acequia y después echarle hormigón encima me explico aquí tenemos unos hierros atornillados ahí a un hormigón al que luego le echarán hormigón encima porque no pueden crear no pueden crear unos cimientos bajo la tierra porque está hueca está hueca entonces esta es la parte fijaos que más que triste la pintura y al final Murcia no se parte y la están partiendo y fijaos estos pilares son los que sostienen la pasarela y no no hay rampa son todos escalones no hay rampa hay trampa rampa no hay trampa ahí tenemos los escalones que además la gente que ha visto porque esto alcanza una altura de unos dos pisos y medio tres pisos y la gente que vive enfrente pues claro ve perfectamente a los obreros trabajar y comentan que casi la mitad del pie queda afuera dime venga no te me vayas sí fijaos ahí la monstruosidad de pasarela e insisto sé que se ve oscuro pero es que es la oscuridad que ve la gente y que verá la gente que quiera pasar por aquí y luego pues al muro pues la gente que quiera que camine por estas calles que camine por estas calles para llegar hasta la pasarela así lo que pasa que claro es bastante oscuro esto mira mañana mañana por la tarde en el momento que comencemos incluso hay periscope de los últimos días que se ve mejor hay momentos que se ve mejor posiblemente con ascensor pero el ascensor donde va a ir si debajo hay acequias donde van a poner el ascensor ese es el asunto que no saben todavía donde se va a poner el ascensor no saben comentaba ahora vamos a cantar comentaba Loli no comentaba Loli que este cartel lo podían dejar para después de la obra ¿no? si lo comenté porque es que coinciden todos los dibujos si, si porque los guantes para cuando porque va a quemar mucho el pasamano y necesita guantes no llevo gajas las botas porque también se puede resbalar porque el otro día cuando llovió había charco ahí el riesgo de tropezar peligro caída a distintos niveles peligro riesgo por la catenaria riesgo eléctrico por los 25.000 voltios de la catenaria claro el casco por si por si te cae un porrazo que llevas el casco uso obligatorio de gafas porque puedes caerte en cualquier momento si las botas porque como como no te cae el pie bien los estalones son pequeños y te puede resbalar vamos que esto hay que ponerlo para cuando se abra la pasarela hay que ponerlo también porque viene todo y te ha totalmente lamentable pero es así lo comentaste tú una vez sí sí porque me puse a leerlo y dije pero si es que coincide todo todo coincide todo coincide qué me dices quiere cantar una canción venga vamos a ver oye vamos a darle todos los corazones que merezca vente por aquí pues por aquí que no vaya a ser que no eche que nos pongan unas multas aquí ahora yo me voy que me estoy gelando venga ¿eh? ¿cómo te llamas? espérate 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 que lo pongamos a tu altura vamos a ver claro que sí la de la de de eso te da espérate claro lo que quieras a ver tú aquí faltaría más venga María que cante lo que quiera lo que quiera ella lo que ella quiera venga venga guapa mi hermano siempre se tiene que poner para que salga es un tío es un tío sabe sabe ¿eh? esto no es Santiago el Mayor venga mira mira lo coge así te lo sitúas así y venga y canta lo que tú quieras ¿cuándo? ¿qué quieres cantar? ¿qué va a cantar? los murcianos ¿los qué? ¿los murcianos? venga canta los murcianos los murcianos sí señores somos músicos de honores y tenemos una orquesta para manifestaciones si tú quieres que te enseñe a tocar aquí en las vías pues depende del instrumento que tú tengas este día si toco la trompeta el lugar se molesta si toco el clarinete si toco el violín eso no viene aquí si toco el tambor contra la sal el barcón se experimenta el muro no se experimenta el muro no que no queremos el muro que no que no queremos el muro muy bien un aplauso ¿cómo te llamas? María hija de Sonia venga ponte por aquí Sonia ponte por aquí espérate vamos a sentarnos los tres vamos a sentarnos un momento yo no me puedo sentar ¿cómo que no? siéntate claro que sí fijo al carrer serán siempre nostras siéntate al carrer serán siempre nostras claro que sí así que aprovecha para venir hoy con tu madre sí y la abuela también sí ¿dónde está tu abuela? allí ¿cómo se llama tu abuela? Fina Fina sí a ver que viene aquí muchísimos días también Fina ¿eh? luchando con la abuela y con la madre sí y es que ella no quiere el muro ¿verdad María? no no quiere el muro claro tú ¿te imaginas tener que subir por esa pasarela esa pasarela pequeñita es grande ¿cómo la va? es grande pero para que la gente lo vea muy grande muy grande pequeña muy grande ¿sí? para allá el coble ¿verdad cariño? sí tú no quieres pasar por ahí que no no pero si además no hace falta que le digas que no si ella ya lo tiene claro sí ella ya a ver es que pero además es que tú imagínate cuando somos pequeños vemos las casas ¿no? la casa del abuelo o de la abuela que ve un pasillo muy largo y luego crecemos y pensamos pues si no era tan largo entonces tú imagínate cómo verá ella cómo verán los niños y las niñas una pasarela tan gigante es que es demasiado con la diferencia que simplemente es caminar doce pasos bueno igual ella pues tiene que caminar quince pasos para cruzar la vía pero ¿tú te imaginas un jardín un jardín con sus arbolicos allí y que el tren vaya por abajo eso que sería ¿te gustaría a ti eso? sí ¿sí? eso sería bonito todo un jardincito y que el tren fuese fuese por abajo y que uno pudiera ir a jugar pudiera reunirse que luego ya pues te hacen más mayor y entonces quedas ahí con las amigas con los amigos y estar ahí charlando y tú decís mira pues un día iba yo con mi madre iba con mi abuela y aquí esto nos estaban poniendo un muro y no nos lo pusieron contando esas cositas dentro de unos años ¿sería bonito? sí sí pues oye tú cuando quieras ya sabes puedes venir aquí y nos cantes ella quería cantar la canción ¿cómo ha dicho que te llamas? recuérdame el nombre María María me tenés que dar 3 o 4 oportunidades María ya tu madre ya la tengo fichada y la abuela ya también pero aquí puedes venir cuando quieras pues seguro que te están enviando un montón de corazones dice que gracias a todos ahora para hacer una cosa te vas a ir a la otra parte vas a ver la pantalla y vas a ver lo que te han estado diciendo y los corazones que te han estado enviando ¿vale? venga María ve para allá bueno pues ahora ahí tenéis a María para que le deis los corazones los mensajes que queráis os está os está viendo ahí en este momento no venga pues voy para allá vamos para allá vamos a ver mira a que prisionas subes y bajas venga mira María cuidado con lo que cantáis María en cuanto cargues la estructura y con el peso la gente sí sí están saludando y luego pues aquí van los corazones han salido un montón de corazones mira ahora mismo vamos a hacer vamos a hacer una cosa vamos a dar la vuelta a esto sé que hay mucha luz vamos a quitar un poquito de luz y mirad venga mirad ahora te vas a ver María ahora ahora podéis decirle a María lo que lo que consideréis y enviarle los corazones que ella está viendo vuestros comentarios María está viendo vuestros comentarios luego ¿sabes qué pasa? que también hay muchas personas que esto mira María guapa eres una guerrera eres una guerrera te está diciendo ahí Susana te lo está diciendo Susana mira todos tus corazones también para ti ¿vale? y luego y luego también lo que pasa mira lo que pasa es que mucha gente ve esto después ¿sabes? mucha gente ve esto pero ve la grabación entonces esos comentarios pues no los podrás no los podrás ver ahora pero aquí tú tienes y tú ya sabes siempre que quieras decir algo aquí tienes tu cámara tienes tu micrófono tienes tu foco todo ¿eh María? que se requiere gente luchadora y que diga las cosas bien claras ¿tú conoces a mucha gente que viva en el otro lado de la vida? sí ¿sí? ¿el hermanito va al instituto? mi hermano va al instituto al mariano vaquero este que está aquí al lado ¿no? sí bueno sería un problema para tu hermano también tener ahí el muro puesto luego que uno no sabe la gente que va a conocer en el futuro bueno aquí nos dicen que nos dice Rosa que está helada bueno venga nos vamos a despedir bueno nos vamos venga hasta luego hasta luego vamos para arriba venga vamos a darle la vuelta a la cámara que yo no soy María pero sí queda muy bien mira aquí se enmaja nuestra luchadora Rosa no 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 mira no ves como lloran los ojos anda anda lo que me dice adiós mira como estoy llorando de ver la pasarela lloro si me lloro de ver la pasarela no me enseñes más la pasarela Cecilio que no me dejas dormir y mira eh pero esto no se veía pero mirad la imagen que tenemos aquí pero mirad pero mirad mirad eh estamos custodiados y vigilados constantemente y quedamos aquí unos cuantos vecinos que aguantamos el frío que se ha movido esta noche no nos lo esperábamos yo por ejemplo vengo de manga corta y me he atrevido y estoy súper helada pero bueno soy capaz de aguantar aquí el tiempo que haga falta mientras vosotros queráis esta es la imagen que tenemos aquí y aquí tenemos ahora mismo hay más agentes que gente que gente agentes que gente siempre llega una hora en la noche en la que hay mucha más policía mucha presencia policial que vecinal que vecinal sí porque los vecinos pues ya se van están cansados y ellos pues se ve que todavía le dan órdenes de estar aquí mirándonos lo que hacemos y lo que grabamos y bueno creo que no hacemos nada y luego está en esta parte de la vía porque ahora ahí lo podemos comprobar y luego en el otro lado en el otro lado de la vía también enchufa a los que quedamos aquí aguantando el frío y después enchufa a la policía así disimuladamente no no hay problema ellos creo que no les gusta que las enchufemos yo muchas veces les he pedido permiso no han tenido ningún problema vale vale y si no han dicho no gracias no no yo los de nosotros los estuve enchufando pero así mucho y además había un comentario los vi las pipas aquí lo que no vamos es a ponerle la cámara en la cara para que se vea la cara pero que se vea la realidad aquí mostramos la realidad pasa un coche pasa un coche hay gente hay gente no hay gente no hay gente exacto fijaos como se agolpa la gente para pasar una nit fina buena nit pues aún falta policía para vencer tanta dignidad desde luego si la verdad que si para eso si para eso si falta muchísima para vencer esta dignidad que tenemos desde luego y que seguiremos teniendo y ahora a pesar de los pesares una cosa o sea si ponen el muro antes del verano bien pero como el muro lo tengan que poner en verano la policía va a sufrir más que Napoleón en Rusia va a sufrir lo que no está escrito tenés que aguantar aquí tenés que aguantar aquí los calores aquí encima de la vía bueno lipotimia esto es insoportable está vigilando la obra día y noche insoportable insoportable pero bueno que vamos a hacer ellos están de su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro nada más el nuestro es defender la dignidad exactamente y ellos pues obedecer ellos obedecer porque es su trabajo me imagino que bueno unos pensarán de una forma y otros de otra yo lo tengo clarísimo pero quien manda esto me parece abusivo aquí tenemos fíjate la imagen como se marchan así todo el día todos los días gran parte del día también además que nuestros hijos se están criando con una imagen de que yo cuando veía antes un vehículo de policía así yo me asustaba yo me alarmaba yo decía uff que pasa esto que es ahora lo veo normal pero es que nuestros hijos se están criando con que esto es normal y esto es de pena porque además criaturas muy pequeñas que tengan que ver como aquella vez que se vio la imagen aquella que no quiero ni recordarla ahora mismo se están juntando de golpe junto a ahí tres furgones cuatro cuatro furgones entonces yo creo que no es necesario dice que no sé estamos dando una imagen de que nosotros no sé qué es lo que somos sinceramente sinceramente es como la otra noche cuando se cerró el paso a nivel de la senda de los garres tanta policía pero bueno pero yo no sé no sé qué es lo que piensan de nosotros la verdad si es necesaria yo creo que no creo que a lo mejor hace policía o hace falta la policía en otro sitio se está gastando un dinero bueno el dinero no es suyo claro pero es nuestro y entonces tenemos derecho a decir lo que pensamos ¿no? pregunta Nuria si este aire trae lluvia no este aire no trae para nada este aire viene porque estará lloviendo en otra parte de España pero este aire no es de lluvia para nada no no tranquila que no va a llover el otro día cuando vi el reportaje del intermedio pensé el único día del único día que ha lloviado en Murcia la peor mentira de todo el programa es que la gente va a creer ¡viva Murcia! es que la gente va a creer que en Murcia llueve mucho que va, que va, que va porque es de los pocos días que ha lloviado que llovió todo el día además y llovió todo el día fue curiosísimo con el paraguas y todos con el paraguas además yo dije que casualidad que está sin llover un montón de tiempo y además se puede comprobar que en el perisco aquí estamos todas las noches y se puede comprobar que de 256 seguramente dos o tres noches hubo aquí la gente con paraguas y una noche no hubo paraguas porque la lluvia acabó antes acabó antes como mucho, mucho cinco días de 256 ya ves lo que llueve lluviendo pero en cambio uno de ellos fue cuando vinieron a grabar el intermedio fue curiosísimo que estuvo todo el día lloviendo pero bueno el programa yo creo que estuvo bastante bien y se mostró si tiene repercusión pero bueno aquí al final la realidad la estamos mostrando todos los días realmente todos los días aquello a ver es un punto más lo habrá visto más gente y además diciendo cosas que son verdad pero aquí estamos aquí estamos grabando en directo la verdad de todos los días te voy a comentar una cosa yo hoy he hecho algo que a este tiempo que no hacía también que era ver un informativo prácticamente completo y en el informativo pues se estaban dando muchas noticias y de repente dan una noticia de que ha habido no sé si es que ha habido una explosión no sé en qué lugar y que le han dado a la gente que han perdido sus casas porque las casas se han derrumbado se han ido a fripuñete 110.000 o 109.000 euros como indemnización que además esa indemnización luego pues tienen que pagar su seguridad social lo que fuera entonces dicen aquí en Toronto no sé si será o no será yo es que no he visto los informativos la verdad no 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 eso es ella tiene que estar hablando seguramente de otra cosa porque lo que digo yo es de aquí de España y lo que yo me refiero lo que yo me refiero es que la noticia le dedicaron apenas uno nada nada 30 o 40 segundos pero el drama que estaba viviendo esa gente que decían cómo vamos a conseguir una casa con 110.000 euros me lo pueden explicar y se quedará esto luego al año que viene hay que pagar los impuestos de esta ayuda me pueden explicar eso y luego continuaron con otra noticia que no tenía nada que ver entonces ¿qué pasa? que no te dan tiempo a asimilar la noticia que ya te dan otra noticia otra noticia que a lo mejor eres para echar una risa compártelo te quiero decir es decir todo tiene su pausa o sea lo que no puede ser es que tú te pongas la cucharada de arroz en la boca y ya estés echándote un vaso de agua y el bocado de la siguiente cucharada no puede ser no puede ser todo tiene su entonces en un informativo todo va seguido seguido entonces al final acabamos banalizando banalizando las desgracias si eso es una expresión pirotécnica pirotécnica sí pero creo que era ilegal ahora que recuerdo sí creo que era un sitio ilegal y sí sí donde sea pero el caso es que decía la gente que cómo es posible que le den de ayuda 100.000 euros 110.000 o así para construirse una casa pero eso fue una noticia en nada en unos segundos sí que un drama tan grande le dan unos segundos y pasamos a la siguiente entonces lo que yo me quiero referir es que al final nos tomamos vemos el informativo y nos tomamos las noticias los sucesos que para una persona le cambia la vida se la destroza para nosotros es un segundo más del informativo nada más entonces yo me pregunto cuando la gente ve el reportaje de Murcia pues en este caso le dedicaron más tiempo pero aún así no deja de ser otra cosa más de las tantas que hay bueno oye pues que le tengan suerte ¿sabes? no que tengan suerte no que son miles de personas a la gente que está sufriendo ahora sin casa por esa explosión pues no hay que decirle ah oye pues que tengan suerte no entonces el problema que muchas veces tenemos con los informativos desde la televisión es que dan muchas noticias muy graves con otras apenas graves otras divertidas todas con más o menos un mismo tono dedicándole un tiempo parecido o incluso a lo trivial le dedican más tiempo y entonces al final acabamos banalizando la realidad y valorando la ficción no y no dándole realmente la importancia que tiene la noticia en sí y el drama tan grande que sufre la gente y que lo podemos sufrir en cualquier momento cualquiera de nosotros no se lo damos pero porque porque lo hacen así para que no se lo demos exactamente es decir lo hacen así te van pasando yo si me he dado cuenta que pasan de una a otra y tú procesas mentalmente y ya se te ha olvidado la que has oído casi exactamente es decir y entonces es lo que creo yo que pretenden tú imagínate te viene una persona y te dice mira pues ¿qué te pasa? y te cuenta que viene del sanatorio que se le ha muerto un familiar que vale y tú vale y dices bien ¿qué has comido? y va a haber el partido del Madrid el próximo sábado claro la persona dirá espérate que te estaba hablando de un tema muy muy duro ¿por qué me cambias así? entonces los informativos hacen eso hacen eso me marcho te lo quedas me lo quedo ¿qué hacemos? espérate sujeta un momento esto lo que vamos a hacer es desconectar vamos a despedirnos porque hace ya un frío yo estoy helada hace un frío que esto ya bueno frío no fresco desagradable fresco bastante desagradable y nos vamos a despedir y nos vamos venga Juanvi y nos vamos a despedir y nos venga nos despedimos con la camiseta venga vamos a ver ahí está a ver Dani ponte por aquí con esta imagen es soterramiento ya soterramiento ya espera pero ya es ya como decía soterramiento ya sí ¿te gustó aquello? te gustó soterramiento ya Juanjo Nuria Fina bueno la gente que estés ahí mira Mariluz también se nos ha conectado hace poquito estaba antes saludando que siempre dice que damos abrazos mi Aurora también que cuando no viene las vías viene aquí y bueno y estamos en Periscope en en YouTube y en Facebook en directo he puesto en Twitter he puesto respuestas a preguntas que me hacéis con cierta frecuencia en Twitter he puesto varios tuits creo que tres durante el tiempo que estamos aquí en la transmisión hay tres tuits con preguntas que me hacéis con frecuencia ¿vale? para que lo podáis ver no hace falta tener cuenta de Twitter ponéis en twitter.com barra Ceciliocea y podéis ver los tuits esto que es el gráfico de cuando has tenido más o menos gente exactamente ya ya así lo he interpretado yo ¿has visto? aquí la gente somos los medios Rosa pues con Rosa que nos está ayudando hoy aquí a la cámara venga nos vamos un abrazo gracias una abrazada a tu ton hasta mañana fin de ma bona nit que descanséis Dani y y Murcia no se parte Murcia se comparte fin de ma hasta pronto bueno Cecilio me has dejado pero todavía no he desconectado no tapes esto es la vida esto es la vida en directo esto es la vida yo me despido el otro te tapa bien importante que es ser siempre respetuoso siempre 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 que ser respetuoso porque nunca sabes cuando está la cámara encendida venga como va pon Anita tutón fiz de ma una forte abrazada ahí está ahí está muy bien muy bien venga bueno Cecilio corta corta adiós adiós